¡Hola a todos! 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 Acabamos de decir que lo importante es el desarrollo profesional sin trabas. Aquello que impide progresar por causas que no se pueden evitar o que no afectan de manera igual a todos, eso es el techo de cristal. Yo en mi caso, mi padre ni se lo planteó, yo estoy en un sector eminentemente masculino, el sector eléctrico y yo nunca he sentido esa situación y hoy en día considero que es uno de mis mayores logros haberme integrado con normalidad en este sector. Porque para que te hagas una idea, Rocío, cuando yo entré en la empresa, al poco tiempo formé parte de la Asociación de Almacenes Nacional y era la primera mujer en la historia. Imagínate cómo estábamos de atrasados en ese tema. En el grupo nacional, en la sociedad nacional a la que pertenecemos he estado muchísimo tiempo sola, ahora ya somos dos, un exitazo, dos en mi sector. Y hice internacional siete años en un consejo de administración de la mayor sociedad internacional de almacenes independientes de material eléctrico, de empresas familiares y allí me encontré con la misma situación. Yo pensaba que aquellos estarían más adelantados, dices voy a internacional, aquellos lo saben, pero no, me encontré con lo mismo, lo mismísimo. Y bueno, una anécdota curiosa, por ejemplo, que la sede está en Alemania y los alemanes que son tan correctos y tan formales y tan, pues cuando enviaban los comunicados oficiales siempre ponían estimado amparo, coma, estimados señores, coma, y luego ya todo el texto. Bueno, esta es la situación. Sí, parece mentira que hablemos de eso, que dos mujeres y eres como un éxito. No sé si se ha visto alguna vez en alguna reunión de estas con tantos hombres rechazada, entre comillas, de verse allí y que a lo mejor le hayan visto y que digan ¿Viene una mujer? A lo mejor ya no tanto ahora, pero puede que sí que se ha encontrado lo que comentaba. En mi sector sigue siendo muy minoritaria la presidencia de la mujer y yo he llegado a cenar con 90 hombres y estaba mi padre conmigo. Bueno, estábamos, pero aún hace nada la asociación y no había ninguna más en ese momento, pero bueno, no ha sido, no he tenido ningún problema ni ha sido, yo ya digo que uno de mis mayores logros es haberme incorporado con toda normalidad y... Darle naturalidad. Darle naturalidad. Yo no me siento diferente ni... Ni mucho menos. No, 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 no. A bandera usted una de las empresas líderes en distribución de material eléctrico, una empresa que nacía en Gandía, ahora luego hablaremos de esos orígenes, pero tiene muchas delegaciones por toda España, ocho creo que son y nueve contando la de Gandía. En todo ese mare magnum por toda España y todos esos viajes, ¿cómo lleva lo de la conciliación laboral y familiar? Es complicado. No vamos a decir que es muy fácil ni nada de eso, ¿no? Con este tipo de vida es muy complicado, ¿no? Pero yo miro y veo a mi padre, que fue un valiente, que con 32 años, con tres hijos y con el siempre incondicional apoyo de mi madre, pues fundó una empresa y tenía que dedicar todo el tiempo y más, porque tenía mucha ilusión y muy pocos recursos. De hecho, la aportación al capital social de Europa, bueno, de mi padre fue un Citroën, su coche, un Citroën GS, ¿no? Entonces, cuando tú eres hijo de empresario y vives esto y ves que tu padre, porque los hijos de empresarios cuando somos pequeños sabemos que nuestros padres no están, pero vamos, es porque están trabajando, porque están sacando todo por nosotros, porque están luchando, ¿no? Esa conciliación ya la ves desde el otro lado y digamos, te compensa que el tiempo que está contigo tu padre, que es el tiempo de calidad, que es el tiempo que te dedica plenamente, pues haga que aprendas ya de entrada que esto es muy importante, que todos querríamos estar más con nuestros hijos, pero que realmente lo entiendes, lo entiendes. Y lo importante es estar en los momentos importantes, ¿no? Esto es así. Yo, bueno, siempre cuento muchas anécdotas de estas cosas, porque dices, tu padre cuando te acostabas a lo mejor ya no estaba, cuando te levantabas ya se había ido y es verdad, hacía kilómetros y kilómetros, ¿no? Es muy duro comenzar una empresa, ya digo, sin ningún recurso. Y a veces teníamos a los pies de la cama caramelitos que traía de la autopista, sabías que había pasado por allí, sabías que... Sabías que había pasado por casa, aunque no la habías visto. Sí, 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 hoy en día todavía existen esos caramelos, ¿te acuerdas? Esos que van en tinerita, que llevan el pica-pica adentro, que nos encantaban, ¿no? Y entonces, bueno, muchas veces es una conciliación imposible, pero yo ya la había vivido hacia el otro lado y sabía que era así. Yo, en mi caso, soy muy activa, mucho, e intento aprovechar al máximo todas las horas del día, sean días laborables, sean fines de semana y festivos, lo que sea. Yo quisiera estar más tiempo con mi hija, pero es bastante complicado con la vida que llevo, viajando muchísimo, con múltiples obligaciones. Cuando era pequeña, pues siempre he echado mano del entorno familiar que me ha apoyado al máximo y esto es lo más importante, porque te da estabilidad. Y si te da estabilidad, tú estás tranquila. Y si tú estás tranquila, sabes que tu hija está bien, pues ya, ya que más, ¿no? Tu hija, que es lo más importante de tu vida, en este caso yo solo tengo una hija, está bien, pues ya está. Todo lo demás es más a peso. Con el apoyo de la familia se lleva mucho mejor. Claro. Yo he intentado también conciliar, cuando hacía este periodo internacional, a veces me la llevaba, y combinar un poco trabajo y ocio, si caía más hacia final de semana el viaje que tenía que hacer o así. Y recuerdo también una anécdota que cuento mucho, que mi hija una vez, pues estábamos ahí en la sala del hotel, trabajando. Estaba la puerta entreabierta y aparece la cabecita, era pequeñita, la cabecita de mi hija ahí mirando, porque quería ver dónde trabajaba su mamá, ¿no? A ver dónde está mi mamá, que no está aquí conmigo. Exacto. Y curiosamente, lo que más le llamó la atención es que era una mesa llena de señores trabajando y solo había una chica, como decía ella, ¿no? O sea, fíjate cómo los niños ya han normalizado de otra manera y lo que les llama la atención es que eso sea diferente, ¿no? Ahora ya es una universitaria, está en primer año de carrera, que no me lo puedo ni creer cómo ha pasado esto de rápido. Y, como he dicho, creo que primar la calidad frente a la cantidad es que no es un tópico, es una realidad. Entonces, yo es verdad que no he podido recogerla o llevarla al colegio, no la he podido llevar al parque por la tarde, a lo mejor con todas las mamás, pero todo el tiempo que he tenido pues lo he dedicado a ella. Y ella ahora mismo es una personita de la que estoy muy orgullosa, es muy madura, es muy independiente, es muy decidida, es muy valiente y a la vez es que independiente es tremendamente familiar, ¿no? Es curioso cómo se mantiene ese sentido tan fuerte a pesar de no haber dedicado ese tiempo que a lo mejor piensas que tiene ese resultado, ¿no? El resultado es ese lazo que se genera, pero no por el tiempo, sino por las cosas que pasan, ¿no? O sea, nosotros guardamos nuestros espacios, nosotras guardamos nuestros espacios, ¿no? Y, por ejemplo, hacemos un viaje todos los años, que ahora ya estamos preparando el de este año, nosotras solas, y, bueno, lo que hacemos es, yo estoy encantada que le apetezca venir conmigo, pero reservar, reservar espacios. Momento chicas, diríamos. Momento chicas, totalmente. Totalmente. Como digo, me siento muy orgullosa de ella y también satisfecha con mi papel de madre, porque si no fuera así, pues te queda un dolor en el alma, ¿no? Que siempre, ya digo, siempre seguro que se puede hacer más o se quiere hacer más o querríamos tener más tiempo, pero yo de verdad he estado siempre, o he intentado estar, he cumplido, he estado en los momentos importantes y luego ella, que es igual que yo, muy activa, pues siempre se ha presentado voluntaria a todos, se sigue presentando en la universidad, en la voluntaria eterna, y como ella era voluntaria, pues cuando pedía mamás, presentaba a su mamá de voluntaria también y hemos hecho montones de cosas juntas, nos gustan las fallas, nos gustan las Semanas Santas y compartimos muchísimas actividades. Eso sí, con papel de madre e hija, no es así. Y bueno, no sé, me acuerdo de otra anécdota que me encanta. Y ella pequeñita, acababa de empezar a sentarse en el asiento de delante del coche y estábamos en el semáforo de la Vital y me mira toda así, toda digna ella y toda convencida y me dice, mamá, que tú trabajes tanto, a mí me hace más independiente. Y yo miraba a aquella peque con esos ojazos gigantes, ¿no? ¿Qué decía esa frase? Tan convencida de lo que acababa de decir, que yo decía, fíjate, tan pequeña y ya me apoya, porque realmente lo que estaba haciendo era apoyarme, ¿no? Yo siempre me he sentido muy admirada por ella y para mí eso es la satisfacción más grande que he podido tener. ¿Y a qué habla de su hija? No sé si en el futuro la ve incorporándose a la empresa. Y cuando era pequeña siempre decía que quería incorporarse a la empresa, que quería ser como yo y tal. Ella sigue teniendo vocación de empresaria, pero a veces habla de otras áreas. Yo me dedico, bueno, nuestra empresa es de distribución de empresa familiar y material eléctrico. Quizá no es un área muy seductora y a lo mejor cuando eres joven te llaman la atención otros sectores. Y puede ser que sí, que en un futuro sí, pero que empiece y experimente y aprenda de otras formas de hacer, que también sería muy bueno. Porque usted, no sé si tenía claro, porque al tener el padre fundador de la empresa, que fue quien comenzó este camino, ¿usted tenía claro desde que estudiaba que iba a dedicarse a la empresa o quería buscar otros caminos? De siempre, de siempre. Yo desde que era pequeña siempre decía que tenía que estudiar para hacer lo que hacía mi padre. De siempre, de siempre lo había tenido. Yo siempre digo que no soy empresaria por herencia material, que también, que también. Pero soy empresaria por herencia de vocación, porque yo he vivido en mi casa el cariño y la pasión por la empresa y aún sabiendo el sacrificio que conllevaba, pues yo elegí estar. Yo quería, yo quería ser como mi padre empresario y quería hacer eso. Y ya está. Yo como quería trabajar fuera y experimentar, pues, por lo que era un psicotécnico, una entrevista personal y todo esto, entre cuarto y quinto de carrera, pues me fui por las entidades bancarias a entregar el currículum, y tal, y me cogieron en una de ellas. Y, bueno, cuando llegué allí, pues fue toda una sorpresa y una novedad, porque, claro, tú te vas a la universidad y te dicen que vas a ser el futuro directivo y que sabes un montón y, bueno, a tope. Y tú te lo crees, claro, tú me has convencido que, claro, yo llegué allí y ni idea, pero ni idea. O sea, tenía que entender a las personas que llegaban. Vino un señor con una remesa de letras, yo no sabía si cogerlo por arriba o por abajo, al que hacer con aquello, ¿no? Y bendita paciencia la de aquel cliente del banco, que me ayudó un poco a... Porque, claro, era un trabajo, como digo, de verano, ¿no? Entre cuarto y quinto de carrera. Y, ostras, realmente preparada de la universidad, ¿no? En enfrentarse a la realidad. Yo venía una chica, me acuerdo, que decía, esa no está bien girada, aquella para devolver esta. Y yo era mi ídolo, ¿eh? Yo decía, esto debe ser muy difícil porque la veo. O, yo qué sé, no tenía tarjeta de crédito. Yo tenía una paga de estudiante que, cuando nos tiraba bastante, pues, mis padres me daban una ayudita, ¿no? Esperada con agua de mayo para... Y esto era mi... Con lo cual, nunca había usado un cajero. Venía alguien con problemática en el cajero y yo, pues... Era nuevo también. Era nuevo, ¿no? Entonces, bueno, me dijeron de quedarme, ofrecieron quedarme en el banco. Y parte de mi entorno familiar me decía, ¡Ay, quédate, que fíjate, para una mujer es mucho más cómodo el horario de banco! O sea, hay que ponerse en el entorno del año 94. De antes, que era de 8 a 3 y salir por la puerta. Todavía lo de la mujer era de otra manera. Y yo digo, que no, que no, que no. Yo quería ir a la empresa. Entonces, yo acabé en junio de 1995. Me fui de viaje a fin de carrera, eso sí. Y una vez bien disfrutado julio, el 1 de agosto, estaba yo en Paysan. Que el 1 de agosto es una fecha muy rara, ¿no? El 1 de agosto cuando todos se marchan de vacaciones. Pero ahí, porque yo me había dado cuenta que no sabía nada. Digo, ¿cuándo voy a molestar menos? Digo yo, el 1 de agosto. Entonces, nada, entré, me puse junto al director financiero, que es la persona de confianza que se acaba de jubilar, por cierto. Que lo echo de menos. Que hay 40 años en la empresa. Y, bueno, tenemos ya la sucesión hecha. Y la persona que está al frente, que también lleva muchísimos años en la empresa. Estoy muy contenta con él. Pero es verdad que echas de menos, ¿no? El tener a alguien que has tenido siempre, ¿no? Pues, junto con él, pues fui aprendiendo. Primero llevé las pequeñas empresas del grupo. Pues, la empresa más pequeñita del grupo. Después fue responsable de marketing, de calidad. Cuando certificamos la empresa por Aenor, bueno, con la implicación y apoyo de todo el personal a que yo fue. Bueno, luego estuve adjunta a mi padre muchos años. Y, finalmente, bueno, mi padre escribió una carta muy bonita en el 2011, diciendo que él un poco pasaba la tercera edad y un poco... El relevo. Sí. Y llegaba el momento del relevo. Y llegaba el momento del relevo. Si usted le hubiera dicho a su padre que no quería ir a la empresa, ¿cómo cree que se lo hubiera tomado? Porque él empezó, como decía, como me comentaba, con ese Citroën como aval. Si llega el momento que él había puesto todas esas esperanzas y toda su ilusión en este proyecto del grupo Paysa, y usted dice, pues yo me quiero buscar la vida, me quedo en el banco, ¿qué hubiera pensado? Yo nunca me lo he planteado, esa pregunta. Esa pregunta nunca me la he planteado. Pero estoy segura que me hubieran apoyado mis padres en lo que decidiera. Porque, de hecho, así lo han hecho, siempre han estado al lado de mis hermanos y al lado mío. Siempre, siempre, siempre. Y nunca me he sentido presionada para ello. Para mí es una absoluta tranquilidad. Pero creo que si no hubiéramos seguido los hermanos con la empresa, mi hermano estaba incorporado, mi hermana no, cada uno eligió lo que quería hacer, ¿no? Un poco. Creo que le hubiera dado mucha pena. Porque he visto como amigos suyos no han tenido relevo y después de levantar una empresa con lo que cuesta y con lo que supone, pues es duro. Es duro ver que... Sí, sí. Pues se hubiera quedado un poco de todo. Él había depositado todas sus esperanzas allí. Yo pienso que sí. Ya digo un valiente, ¿eh? Porque no penso si mujer o no mujer. Hablamos de la empresa, la logística es fundamental en su empresa. ¿Cómo se lleva toda esa gestión, como decía yo antes, en esas ocho delegaciones que tienen por toda España, más la de Gandía, que es donde tienen la sede? ¿Se delega mucho? ¿Se coordina? ¿Se viaja, como he comentado, mucho? Bueno, se viaja muchísimo. Lo principal es que yo no podría hacerlo todo sola. Nosotros tenemos nueve delegaciones y la central, que está aquí en Gandía, que es curioso también cuando enseñas las ubicaciones, que te dicen, ¿dónde está la central? ¿En Barcelona? ¿O está en... Buscando una gran ciudad. En Maní y la tal, o en Valencia, no, no, Gandía, oye, claro. Hemos nacido aquí y estamos muy orgullosos, pero es verdad que normalmente no lo hacen así. Delegando, delegando, y es muy importante delegar y hacer crecer a los profesionales que tú tienes a tu alrededor. Yo estoy enamorada de mi equipo. Creo que tengo como apoyo grandes profesionales, pero a su vez, y más importante, grandes personas, porque la voluntad es lo que lo mueve todo, la formación y el saber hacer, que desde luego están muy preparados. Pero esto, para mí casi es secundario, tengo grandes personas muy identificadas con la empresa, que cada uno en su área, pues, son completamente responsables e independientes. Y esto es muy importante, una, para la empresa, porque yo no soy especialista de todo, y esto hay que saberlo, que uno tiene que tener... Hay que tener un buen equipo. Hay que tener un buen equipo, que es el que realmente es experto en cada área. Y, por otra parte, es importante para ellos, porque ellos han de sentir que pueden progresar, que pueden decidir y que pueden desarrollarse en su carrera, ¿no? Hablaba de hacer crecer a los profesionales. Ahí, lo que cobra vital importancia es la formación. Tanto yo sé que ustedes a sus clientes aportan formación, pero también la parte que, en este caso, ESIC, que patrocina este programa, que gracias a ESIC estamos aquí, la importancia de que ESIC tenga presencia en la SAFOR para, pues, le decía, hacer crecer a los profesionales, a los líderes y a las empresas de la comarca. Sí. ESIC, además, me parece un lugar que cada vez tiene más prestigio como entidad formadora, porque está desarrollando programas muy adaptados a las necesidades del día a día. Nosotros, del día a día, nosotros tenemos dos líneas de formación, una para los clientes y otra para nuestro personal. Para los clientes damos formación online, proporcionamos formación online, webinars, que es muy cómodo, mucho más cómodo desde casa. Y luego, en todos los PESAS tenemos una aula de formación de siempre. Mi padre de formación es maestro y él tenía especial inquietud con este tema. Entonces, la verdad que impartimos un plan de formación muy extenso. Hay una cosa muy curiosa. En todas las aulas de formación de PESA, aparte de la pantalla digital, el proyector y tal, hay una pizarra de tiza verde. De las de siempre. Sí, mi padre lo quiso y siempre lo hemos respetado. A la gente le llama la atención. Y esto sería la formación a clientes. Tenemos bastante convocatoria y eso es porque cuidamos mucho, porque la gente tiene poco tiempo y si nos lo va a dedicar, hay que cuidar mucho, que es lo que ofreces. Por otra parte está la formación a nuestra gente interna. Una parte sería, un área sería habilidades generales, que cada uno las puede solicitar a través de la intranet, o el jefe de equipo evalúa por el cuestionario de calidad de cada año de formación lo que necesita su equipo, o bien detectamos una necesidad general. Por ejemplo, hace no mucho hicimos una formación para toda la fuerza comercial interna y externa de LinkedIn. Es una red social de obligado conocimiento para relacionarnos con nuestros clientes. Entonces, da igual que te guste, da igual que no te guste, es lo que hay, es algo que hay que aprender. Entonces, hicimos un curso para todos ellos. En este caso, de tres jornadas, y si no hacías los deberes de la primera jornada, no te llegaba el enlace para llegar a la siguiente. No por nada, no porque la gente no tenga interés en hacerlo, sino es que el día a día nos come de tal manera... Que nos roba todo el tiempo. Y luego la formación técnica interna también es muy importante. El sector eléctrico, es que estamos en un mundo eléctrico, entonces cada día hay novedades técnicas. Hay una evolución constante que necesita de ese cambio radical, de ir adaptándose a las nuevas tecnologías y a la vorágine y a la rapidez con la que esto crece. Entonces, al margen de la pizarra de Tiza, ¿en qué ha evolucionado? ¿Cómo ha cambiado Grupo Paysa desde la empresa que su padre creó a la que es en la actualidad? Bueno, lo que está claro es que desde el año 78, que fue fundada la empresa, hasta el año 2023 ha cambiado todo. Desde la moneda hasta la digitalización, hasta todo. Aunque hay que decir que en Paysa se comenzó muy pronto el tema de la digitalización. Había una... muy pronto, en el primer local que se inició la empresa, que era en la Plaza Elíptica. Y además muy pequeñito y muy gracioso, porque el despacho de mi padre estaba partido en dos. Se cerraban unas puertas en un despacho pequeñito, a una parte de la sala de reuniones, a la otra de su mesa, y por ahí se pasaba lo que se llamaba la sala de ordenadores, que no veas tú. Habían ahí tres ordenadores de un tamaño y unos discos WAN de otro tamaño. Entonces la digitalización empezó pronto. Mi padre siempre ha sido muy inquieto en todos estos temas. Pero bueno, claro, nos hemos ido adaptando los requerimientos de mercado a toda la gestión online, toda la automatización de procesos, lo que te ha demandado. Todos sabemos que en los últimos cinco años se calcula que la velocidad de cambio ha sido casi igual a los últimos 50. Y las empresas pues vamos locas. A la carrera adaptándose. Intentando, intentando, ¿no? Es un poco así. En esa vorágine del día a día que no le deja tiempo para casi nada, usted es voluntaria, es voluntaria de Caritas, Grupo Paysa es empresa con corazón de Caritas. ¿Hay que sacar tiempo, aunque sea para sacar ese lado más solidario? Totalmente. Ya sé que no lo hay, ya lo sé. Pero es que al lado nuestro y mucho más cerca de lo que parece y a veces son colectivos invisibles y por ello mucho más vulnerables, hay gente que sufre. Y entonces se puede ser voluntario de muchas maneras, con ideas, con gestión, con trabajo, generando recursos, aportando recursos que hacen falta para los proyectos también. Es que con muy poquito que hagamos es muy mucho lo que avanzamos y de verdad es muy reconfortante. Y ahora mismo estamos con emergencia social porque personas que tenían muy nivelado su nivel de ingresos con las compras, el alquiler, tal, pues ahora se ha desnivelado por la subida y vuelven a llegar a Caritas muchas personas que ya no venían. Pues hay que arrimar el hombro. Es muy importante, hay que arrimar el hombro. Yo hago una llamada, igual que siempre hago llamada a dignificar la figura del empresario, hago siempre llamada al voluntariado empresarial. Es muy importante. Las empresas tenemos un fin social, eso está claro y nosotros... La responsabilidad social corporativa siempre está también. Sí, sí, nosotros hemos tenido siempre conciencia social y en mi país siempre que le han preguntado, ¿usted tiene un negocio? No, yo no, yo no tengo un negocio. Yo tengo una empresa y la responsabilidad de un montón de familias que tienen que comer todos los meses y esto recae sobre los hombros del empresario. Pues enhorabuena a su padre, a usted, a toda la familia por ese negocio, esa empresa, como quiera llamarle. Gracias por esta visita y que siga ese rumbo, esa expansión del grupo Paisa por toda España. Muchas gracias, gracias por dedicar a la parte personal del empresario que es muy poco habitual. Estamos muy acostumbrados a hablar de cifras, a hablar de eficiencia energética, de temas, de cosas de la empresa, pero muy poco acostumbrados a mostrar el lado personal y la verdad que me he sentido muy cómoda y me ha parecido muy bonito. Gracias a Cadenaser y gracias a SIC. Gracias Amparo Almiñana por dejar que te conozcamos un poco mejor. Gracias. Y a todos ustedes, gracias también por estar siempre ahí. La semana que retornemos a más empresarios de la nuestra comarca. Gracias.